Buenas tardes a todos, bienvenidos a este simposio que contamos con la presencia de dos amigos, de dos excelentes profesionales, el doctor Jorge Andrés Chavarría, de Costa Rica, del Hospital San Juan de Dios, del Hospital San Vicente de Pol, y profesor de la Universidad de Costa Rica, y con Natalia Pinilla Echeverry, cardióloga intervencionista desde McMaster University. Ambos actualmente ahora en la McMaster University. Vamos a iniciar el simposio sobre algoritmos en intervenciones coronarias percutáneas guiadas por OCT, MLD Max, que es lo que se va a tocar en los próximos minutos. Antes de comenzar, yo les quiero decir unas pequeñas palabras, Jorge y Natalia, que hemos pensado con nuestra gerente de congresos del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, con la licenciada Carolina Palavichini, que queríamos tener estos segundos para agradecerles a todos los médicos, a todos aquellos integrantes del plantel de salud que han peleado desde las distintas trincheras en esta pandemia. Aquí en nuestro país muchas unidades coronarias se han cerrado y han pasado a hacer terapias intensivas. Muchos cardiólogos intervencionistas han solo atendido emergencias y han pasado a ser clínicos, terapistas, médicos de consultorios, para poder luchar contra esta terrible pandemia que tenemos desde hace casi ya un año y medio. No solo los médicos, los paramédicos, los técnicos, los enfermeros, sino todos los que integran en el plantel de salud, desde la gerencia hasta la gente de personal de mantenimiento y de limpieza, que con tanto amor y con tanta dedicación hacen su trabajo, muchas veces contagiándose, muchas veces perdiendo la vida en nuestro país y en otros países para atender al prójimo. Así que creo que este reconocimiento para todos ellos y el reconocimiento para la industria también, que nos permitió, a pesar de que no tenemos actividades presenciales, continuar con nuestra actividad, continuar con nuestra especialización, con nuestra educación médica continua durante toda esta pandemia. Muchas gracias a todos y comenzamos entonces con la presentación. Jorge, Natalia. Alejandro, muchas gracias por esta introducción tan bonita. La verdad es que sí, en estos tiempos difíciles y emocionales, difíciles para todos en la carrera, en las familias, para los países en general, lo que tú dices, hemos aprendido a reconocer muchos valores que no sabíamos antes, ¿no? Por ejemplo, estas reuniones virtuales antes no eran tan agradables, no queríamos unirnos, no queríamos hablar por teléfono y ahora esta es la oportunidad de volver a estar juntos, de compartir, de disfrutar. Así que sí, tus palabras me han llegado al corazón. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito y por permitirnos estar con ustedes, a pesar de que estamos tan lejos. Esta vida virtual nos permite reunirnos cuando queremos, como queremos. Y muchas gracias a Abo y a Solasi por permitirnos este espacio para discutir la imagen. La imagen, la imagen en general, la verdad es que Jorge y yo estamos muy emocionados porque vamos a presentar dos casos preciosos en el contexto del MLD Max para poner todo junto, ¿no? Lo que es el, la imagen por Cardiac City, la imagen del OCT para ayudarnos a hacer intervencionismo complejo y volverlo muy, muy fácil. Así que ese es el mensaje que queremos transmitir. En el principio, la dinámica de la actividad va a ser que en el principio vamos a hablar de dónde nació, cómo nació el MLD, qué es eso del MLD y luego vamos a demostrar el algoritmo en dos casos que va a ser mucho más divertido. Alejandro, nos encanta. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos interrumpas en cualquier, en cualquier momento. Perfecto. Así que lo primero que les queremos compartir es esto, ¿de dónde viene el MLD Max? Y la verdad es que yo creo que Abo en su esfuerzo de pensar, ellos tienen la imagen intravascular con altísima, la más alta resolución del, del mercado, es cómo conseguimos que los médicos usen esta técnica, ¿no? Hay muchas barreras, hay barreras del precio, económicos, del tiempo, hay gente que dice que haciendo City se demora mucho más tiempo, que es muy complejo y hay una muy importante que es que hay tantísima información que no sabes cómo usarla y que al final complica mucho el tiempo y el procedimiento en general. Así que Abo pensó que, ¿qué pasaría si se inventara un algoritmo y se pusieran juntos unas pautas para que los intervencionistas las pudiéramos seguir como una receta, como una pauta de seguimiento? Y si eso realmente podría ayudar para que el flujo de los casos fuera más fácil en un, en el CADVAP y que la OCT en vez de complicar el caso lo volviera más fácil. Así que este es el estudio que hizo poniendo como en una receta, como en un algoritmo, los pasos que había que seguir y probó este algoritmo en diferentes centros de Estados Unidos con más de 50 operadores que estaban, usaban la OCT ya dentro de los, dentro del intervencionismo y les hicieron pensar si realmente la imagen les cambiaba o no les cambiaba su, su flujo dentro del procedimiento. Así que fue muy interesante porque expertos juntos decidieron qué era lo más importante del procedimiento antes y después y cómo la imagen te podía ayudar a planificar el procedimiento. Y es bonito porque, no sé, seguramente Alejandro, tú recuerdas que en el principio de la imagen la gente usaba la imagen intravascular al final del caso. Cuando había una complicación, cuando el estén del tronco no quedaba bien, cuando el estén parecía infraestandido, era cuando la gente usaba imagen. Y esto nos ha enseñado a entender que la imagen no es tan importante después de poner el estén, pero antes de poner el estén y de tener unas pautas de seguimiento. Y lo que hizo Abo es que varios ingenieros con los cardiólogos intervencionistas hacían una angiografía, como ven aquí le decían al cardiólogo intervencionista, qué estén, qué medida, qué diámetro, qué estén vas a poner, cómo lo vas a poner, vas a usar balón. Y luego, se hacía la OCT y se le preguntaba otra vez al intervencionista, ¿esto te ha cambiado o vas a poner un estén más largo, más corto, más grande? ¿Cómo te ha cambiado la decisión? Y se dieron cuenta, después de analizar todos estos por encima de 600 casos, que los intervencionistas cambiaban el plan en el 88% de los casos. Así que, es un mensaje, ¿cómo puede ser que la gente que estaba usando OCT en los intervencionismos pudiera cambiar la decisión casi en el 100% de los casos? Y cuando analizan los datos, se dan cuenta, ¿por qué cambias la decisión? Y lo más importante era el tipo de la placa y la preparación de la placa. Y esta parte era más importante que la optimización, lo que pasaba después de poner el estén. Cuando analizaron esos datos, detenidamente se dieron que en el 51% de los casos, los intervencionistas tenían que cambiar la decisión porque veían calcio en la OCT que no se veía por angiografía. Y esto lo hemos sabido de siempre, que el calcio complica los intervencionismos y que la angiografía es demasiado pobre. Y de este 51% se dieron cuenta que en la mitad de los casos tenían que usar balones, compliantes, no compliantes. En un cuarto de esos casos, escorin y carin balloons. Y en otro cuarto, incluso les tocaba irse a terectomía porque veían nódulos de calcio o placas calcificadas que eran bastante complejas. Algo también muy bonito, siempre pensamos que si lo vas a hacer mal, lo haces mal porque pones un estén muy pequeño. Pero realmente, si solo usamos angiografía, tenemos casi que el mismo porcentaje de poner un estén o más grande o más pequeño de lo que realmente necesitamos. Y la verdad es que después de usar imagen, te das cuenta que puedes hacer un trabajo tan perfecto, tan preciso, que todos estos datos de la edad cuando usaron este algoritmo, mostraron exactamente en la vida real que estas cosas pasan, que la angiografía tiene bastantes limitaciones. Esto también fue una gráfica muy bonita que nos enseñó que cuando haces OCT, antes de poner el estén y preparas bien tu procedimiento, tú haces post-dilatación en el 85% de las veces que una lesión necesita post-dilatación sin esperar que la imagen después de la OCT te diga lo que tengas que hacer. Así que el mensaje es que realmente teniendo un algoritmo de seguir, los intervencionistas cambian la decisión porque ven cosas que no ven por angiografía y que son capaces de planificar mejor el procedimiento, de optimizar el procedimiento mejor y de decidir la longitud y el tamaño del estén que es requerido en una forma más óptima. Así que las conclusiones es que esto es un workflow que se puede usar en la sala de cateterismo que parece que te diera una receta perfecta de cómo seguir a usar un algoritmo que te ayude en el diagnóstico y en la planificación del intervencionismo y la verdad es que esto cuando se sacó al mercado, por favor usen en el MLD Max, era como poner una receta a disposición o cuáles son las partes más perfectas para tener un intervencionismo óptimo y se le puso el MLD Max. Es gracioso porque muchos intervencionistas piensan pero entonces qué vamos a hacer si se le quita toda la diversión al intervencionismo, ¿no? Ya no vamos a poder pensar ni debatir. Todos somos conscientes los que estamos unidos a esta sesión que si pones a cinco colegas viendo una angiografía, los cinco van a poner un estén diferente, un tamaño diferente, una longitud. Unos usan balón, otros no usan balón, unos optimizan, otros no. Unos hacen kiss y otros hacen pop. Así que esto era como un intento de unificar esos conceptos y hacer una receta perfecta para ese intervencionismo. Así que el MLD Max, que es lo que vamos a mostrar en los casos, es organizar la mente, ¿no? Porque cuando haces una OCT hay tanta información que no sabes ni cómo ponerla en el procedimiento y esto te ayuda a enfocarte exactamente en lo que es importante. Enfocarte en la morfología, yo creo que esta es la parte más importante de todo el algoritmo y planificar mejor y luego decidir un estén en diámetro y en longitud y decidir la optimización que tú crees que el estén va a necesitar por el tipo de placa. Así que esto no es solo decidir el estén, pero los valores para optimizar el número de esténs, si es una estrategia de bifurcación, te ayuda a planificar muy bien el procedimiento. Y en el OCT pulval que se hace después, realmente es para optimizar, para estar seguros que no tuvimos una disección mayor, que el estén está bien apuesto y que el estén está bien expandido. La verdad es que hay diapositivas y algoritmos muy claros exactamente, qué es lo que nos importa en este algoritmo. Como no queremos hablar mucho con las diapositivas, lo que más queremos es mostrarles los casos. Solo me voy a enfocar en la preparación de la placa. Lo más importante es el calcio. Si hay un calcio superficial como este, no tenemos que dedicarnos mucho tiempo. Si usas un balón compliante o no compliante, vas a conseguir buena expansión. El problema es cuando tienes este calcio de la derecha que es concéntrico, que es muy grueso. Aquí es cuando tienes que planificar tu procedimiento mejor, porque este es el calcio que te va a prevenir tener una expansión perfecta. En la morfología realmente, la placa lipídica, puedes poner un estén directo. En la placa fibrótica tienes que hacer un poco de modificación con un balón compliante o no compliante, pero el calcio grueso y superficial, ese es el peor calcio en el que nos tenemos a que enfocar. Y en ambos casos que les vamos a mostrar hoy, tenemos calcio, así que vamos a poder disfrutar de esas imágenes. Esto es un recorrido rápido por el algoritmo como los vamos a llevar en el caso. Decides la longitud, estás seguro que no pones tu estén en zonas lipídicas, que son las más sensibles para disecciones. Eliges tu biámetro usando las medidas de la lámina elástica externa. Y no hay problema si no encuentras la lámina elástica externa. Puedes usar el lumen y usar un tamaño por encima del lumen, también se los vamos a mostrar, porque esta no es la vida real. Donde hacemos OCT no vas a ver 360 grados de lámina elástica externa. Ah, perfecta. Y luego en la optimización hay herramientas clarísimas en la OCT que te ayudan a determinar y a enfocarte, que no tengas una disección distal que sea más de 3 milímetros y que sea profunda. Y luego hay unas herramientas buenísimas ahora en la consola de OCT para que te muestren la posición. Hay una barra de posición y hay otros porcentajes que se analizan automáticamente por la consola que te muestran qué tanta expansión del estén tienes comparado con la referencia proximal y distal. Así que lo que queremos en los casos es referirse a este algoritmo y cómo la OCT al final te vuelve el procedimiento que pensabas que era muy complicado, te lo vuelve mucho más sencillo. Así que, Jorge, con esto voy a parar de compartir para que tú compartas. La verdad es que el primer caso es nuestro favorito porque es como la unión de todas las imágenes juntas que nos ayudaron a simplificar a este caso. Perfecto, ¿me escuchas, Natalia? Te escuchamos perfecto, sí. Ok, Alejandro, muchísimas gracias también. Yo quiero hacer eco de las palabras de Natalia por esa introducción y definitivamente también darles las gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes durante el simposio de SOLAS y gracias a ABO también por permitirnos seguir disfrutando de la pasión de compartir imágenes y procedimientos a través o guiados por imagen intravascular. Como les comentó Natalia, este caso nos encanta, sobre todo porque cada vez vamos involucrando más lo que es el análisis de diferentes modalidades de imagen y la correlación de estas modalidades para tomar la mejor decisión con nuestros pacientes. Yo siempre hago eco, sobre todo en los intervencionistas jóvenes que tal vez no tenemos tanta experiencia a través de los años como nuestros profesores de cómo estos abordajes sistemáticos nos permiten ofrecerle al paciente un procedimiento más seguro y sobre todo llevarle unos mejores resultados a largo plazo. Entonces, en este caso, es un caso de la vida real, controversial, como dijo Natalia, donde muchas veces tenemos que ajustar el algoritmo para tomar la mejor decisión en prueba de evitar alguna complicación para el paciente, pero también podemos ver cómo la manipulación de las diferentes imágenes a través de un proceso de formación en los fellows nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión dentro de las discusiones de los hard teams. Entonces, se trata de un masculino de 77 años, hipertenso y lipidémico, con enfermedad arterial periférica, que fue referido por su médico de cabecera con una historia de angina clase funcional 2-3. Nosotros lo conocimos cuando estábamos leyendo el angiotac y vimos la historia de la angina clase funcional 2 bajo terapia médica óptima y logramos ver que tenía una lesión hostial en la descendente anterior y con un burden de calcio importante en lo que es todo el árbol coronario, específicamente en la descendente anterior. Después de hacer el diagnóstico de esta angiografía, pues el paciente referió a su médico de cabecera y se le pide la angiografía coronaria, la cual confirma el hallazgo de la tomografía y nosotros queremos hacer un poco de hincapié en cómo la imagen por angiografía, especialmente cuando vemos sin contraste, vemos que es un vaso sumamente calcificado, donde podemos ver calcio a los dos niveles, en las dos paredes de la arteria y en esta imagen craneal podemos ver que, bueno, la descendente anterior a nivel de su tercio y medio, tal vez no se ve tan bien en sus pantallas, pero hay un puente intramiocárdico que fue confirmado también por la tomografía de coherencia, por el angiotac coronario. Entonces, tomando en cuenta esta calcificación severa de la descendente anterior con una lesión que involucraba el ostium de la descendente anterior y que probablemente no iba a ser candidato a un ajuste a la descendente anterior donde teníamos que involucrar el tronco, el paciente fue discutido en el seno del grupo nuestro en el hospital con el objetivo de definir, bueno, este paciente es un candidato a un abordaje mínimamente invasivo para un bypass o podemos proceder con una intervención coronaria percutánea teniendo en consideración que íbamos a lidiar con una enfermedad severamente calcificada y que probablemente íbamos a necesitar entrar en el tronco con diferentes estrategias para modificar esa placa. Pero si analizamos un poco con detalle la tomografía, vemos que efectivamente sí tenemos una enfermedad en la descendente anterior proximal y media calcificada, pero la lesión que nos traía en este caso era una lesión con características en la tomografía de una placa con una baja atenuación, probablemente no cálcica en el sitio de mayor estenosis a nivel del ostium. También hay otro detalle que poco a poco vamos a ir hablando un poco más y es cómo estas nuevas modalidades nos permiten planear una mejor estrategia, por ejemplo, en este caso, hasta para ahorrar contraste o ahorrar radiación, porque estos modelos virtuales en tres dimensiones nos permiten hasta analizar cuál es la mejor proyección para que cuando estemos dentro del CATLAB realmente vayamos dirigidos a realizar menos proyecciones y menos uso de contraste. Entonces aquí pueden ver bastante bien cómo la placa más estenótica a nivel proximal no es una placa sumamente calcificada y podemos ver también los segmentos que son intramiocárdicos. Entonces en ese momento se tomó que estos segmentos intramiocárdicos también nos llevaban a considerar si realmente un bypass iba a ser más complejo para realizarlo desde un punto de vista mínimamente invasivo y pues decidimos que la estrategia por intervención coronaria percutánea guiada por imagen, por enfocarnos principalmente en el tronco y por un análisis de estas lesiones calcificadas para definir si debíamos modificar o no esta placa era la mejor estrategia. Entonces aquí pueden ver la comparación de la imagen por tomografía y la imagen por tomografía de coherencia óptica donde podemos ver esta lesión excéntrica con una excelente correlación con la imagen por tomografía donde vemos una ausencia de calcio o de una placa cálcica. Tenemos una imagen con una alta intensidad de la señal en las partes más superficiales cercanas al lumen y cómo pues hay una mayor atenuación de la señal en las partes más alejadas del lumen. Entonces tomando en consideración este análisis de ambas estrategias de imagen decidimos realizar la estrategia guiada por imagen intracoronaria que vamos a mostrar en este momento a través de la consola. Jorge, es muy bonito en ese caso que al principio parecía una lesión súper compleja, ¿no? Un score de calcio por encima de 2.000 eso es una pesadilla para nosotros en el CATLAB y como tú mostraste en el ocio de la DEA había más de 1.200 de score de calcio. Así que cuando pensamos hacer intervencionismo pensamos que había que hacer road ablation y que iba a ser un procedimiento bastante complejo hasta que volvimos al CT y nos dimos cuenta que ese segmento que era más severo al final no era el que tenía más calcio como es lo que tú estás mostrando aquí. Pero esa lesión tenía bastante calcio distal sino que la lesión era excéntrica el calcio no estaba produciendo obstrucción luminal, ¿no? Efectivamente, exacto. Entonces aquí queremos compartir que cuando estamos haciendo una planeación de un abordaje para una bifurcación especialmente en tronco es importante que realicemos los pullbacks basales de ambas arterias. Aquí estamos mostrando el pullback desde la descendente anterior donde podemos ver que hay una correlación muy bonita con las imágenes que vimos en la tomografía vemos en el módulo longitudinal donde tenemos estas placas calcificadas casi 360 grados pero sin evidencia de una astenosis importante y cuando vamos hacia la región de interés podemos mostrar acá esta placa no sé Natalia, si querés describir lo que ves en este módulo longitudinal. Seguramente lo que se ve en el CT es ese nódulo de calcio que está protruyendo, ¿no? Pero que es menor de un cuadrante y en los otros segmentos que se ven en 35 es más que todo una placa blanda que es más que todo lípido y placa fibrótica que no es un calcio muy complejo para poder modificar por intervencionismo, ¿no? Que era lo que pensábamos antes de hacer la imagen. Exacto, entonces con respecto a lo que es el algoritmo de MLD en este caso la morfología de la placa nos lleva a tomar esta decisión de que no necesitamos modificar o no necesitamos utilizar una herramienta tipo rotablator o una prehidratación excesiva en este momento respecto a lo que es la longitud en este caso nosotros decidimos cubrir el tronco con el objetivo también de asegurarnos de que íbamos a cubrir completamente la placa y a nivel distal que es uno de los principales mensajes queremos mostrarles como cuando estamos lidiando con estas placas cálcicas también podemos tomar una decisión acerca de nuestro landing distal de una forma segura entonces aquí voy a poner en zoom y Natalia voy a activar el contorno de luz con respecto a lo que sería cuál sería tu decisión en lo que es el sizing de tu stent en este caso si el sizing lo que pasa acá es que no se ve la lámina elástica externa como nos muestran en el algoritmo como siempre se debe ya ver en la vida real no se ve pero si estás lidiando con esto lo que usas es el lumen y vas al siguiente por encima así que aquí el diámetro medio es 3.82 la recomendación es que si usas el lumen uses el stent más arriba de este y si usas la lámina elástica externa uses menos por debajo el tamaño por debajo así que este es 3.8 así que poner un stent de 4 es perfectamente apropiado en este caso perfecto entonces recuerden que tenemos estas aplicaciones dentro del software donde podemos activar este perfil de luz que nos permite elegir nuestro landing distal y nuestro landing proximal y nos da la longitud aproximada del stent que vamos a utilizar entonces en este caso podemos decir que un diámetro de stent de 4 milímetros con una longitud de 20 milímetros es una es una muy buena opción la otra puedes mostrar lo de la optimización proximal acá para la longitud por eso es que se decidió cubrir el tronco ¿no? así que para tener una longitud segura de hacer la optimización proximal esos otros los detalles importantes como pueden ver también tenemos la herramienta acá de medición de longitud y debemos tomar en consideración las herramientas que tenemos en nuestro en nuestro laboratorio por ejemplo si el balón más corto que tenemos es un 8 necesitamos al menos tener una cobertura a nivel proximal donde vamos a hacer el pot de 8 milímetros en este caso vemos que la longitud del tronco es aproximadamente de 6.5 milímetros entonces podemos dejar estos 2 milímetros fuera cuando estamos haciendo esta pot dilatación alguna otra alguna otra de los comentarios que quieras agregar aquí Natalia no yo creo que deberías mostrar que es muy importante cuando vas a hacer una 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 intervencionismo de bifurcación provisional en el tronco hacer una imagen de la rama lateral que en este caso es la circunfleja que era una rama enorme un vaso principal enorme y ver exactamente qué pasa en el osteo y casi que predecir si tú crees que ese osteo se te va a afectar sí o no y la verdad es que en este caso el osteo en el área del osteo estaba bastante bien preservada el área era por encima de 6 si lo recuerdo bien y había calcio y la verdad es que el calcio al final es protector para evitar que la carina se desplace cuando pones un estén así que después de analizar esa morfología como ves ahí cerca de las 7 8 ves como un poquito de nódulo calcificado que se está metiendo muy poquitito al lumen y luego a las 9 ves la descendencia anterior por detrás así que con ese calcio que está ahí ese calcio casi que va a ser protector para cuando tú pongas el estén así que solo por esa imagen tú te quedas tranquilo que el osteo de la circunfleja seguramente no se va a modificar si pones cuál es el área que tienes ahí Jorge en este caso tenemos un área de 7.24 sí exactamente que es completamente perfecto así que esto es importante antes de planificar el procedimiento ¿no? exacto entonces recuerden que pueden utilizar el 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 cross sectional y girarlo y al y al mismo tiempo estar analizando el módulo longitudinal para determinar exactamente cuál es la región de interés que quieren analizar en este caso si tienen alguna duda si está la descendente anterior pueden ir frame by frame cuadro por cuadro para tener clara esta información ok entonces vamos a mostrarles qué fue lo que decidimos hacer en base a esto vemos que la lesión que debíamos tratar es la descendente anterior en su segmento proximal y una estrategia provisional fue la seleccionada en base a nuestro análisis de la imagen a nivel basal el resumen del procedimiento como pueden ver implantamos un un estén medicado 4 por 24 de la descendente anterior hacia el tronco un pot con 5 por 8 milímetros y esta esta medición también la tomamos con el sizing utilizando el algoritmo MLD inicialmente realizamos un kissing balón con un 2.5 hacia la circunfleja y un 4.0 en la descendente anterior basados en el sizing que hicimos también inicial y en vista de que también estábamos lidiando con un nódulo de calcio esto nos llevó a realizar un nuevo OCT con el objetivo de definir si realmente habíamos obtenido una buena expansión en este caso vimos que la expansión no era aceptable entonces continuamos con una podilatación un poco más agresiva con un balón de doble capa y un segundo kissing balón con un balón no compleante de 2.5 y un opient de 4 y repot nuevamente con 5.0 y el abordaje final por OCT que vamos a mostrarles en este momento acá no sé si quieres comentar algo mientras voy yo creo que deberías mostrar en la imagen porque se decide hacer una postilatación tan agresiva con el balón de doble capa porque como había ese nódulo que estaba saliendo en la descendente anterior hostial yo creo que en el cuarto pullback es cuando se ve la infra expansión que sería importante que lo muestres Jote si aquí lo estoy mostrando entonces cuando estamos abordando cuál es nuestro resultado de la intervención tenemos el algoritmo MAX como Natalia explicó la primera M es en relación a buscar la presencia de disecciones a nivel de los bordes y sobre todo disecciones que puedan involucrar la media disecciones que puedan llevar a un proceso de cicatrización acelerado o a una oclusión temprana de la arteria por una extensión de un hematoma intramural la A es respecto a la posición y la X es respecto a la expansión entonces el software nos permite como pueden ver acá si activamos el perfil de luz seleccionar cuál es el borde distal del stem cuál es el borde proximal y visualizar este indicador de posición que de una forma rápida nos puede decir cuáles son los segmentos que podríamos tener con una nueva posición aceptable hay que recordar que cuando estamos lidiando con calcio podemos tener ciertos segmentos que no están bien apuestos pero si la expansión es adecuada podemos dejarlo como un resultado adecuado en este caso con el abordaje max vemos que a nivel distal no tenemos una disección o sea que nuestro sizing de 4.0 a nivel distal sobre esta placa cálcica fue adecuado sin embargo cuando vemos la expansión vemos que tenemos un 59% de expansión siguiendo el algoritmo en este caso Tapered para el abordaje de la evaluación de la expansión del Stent es justo en el segmento que habíamos visto donde teníamos la presencia de un nódulo calcificado y gracias a esta imagen tomamos la decisión de una post dilatación más agresiva con un balón de doble capa no sé si quieres comentar cómo tomaste la decisión de un 4.0 con un balón de doble capa hasta 40 atmósferas 36 atmósferas si la verdad es que en el taper mode ese option de descendente anterior tenía un lumen ahí casi que puedes hacer un IEL que era casi de 4.5 cuando usamos el balón de doble capa intentamos usar un un valor por debajo de lo que es el lumen del brazo porque esas dilataciones son bastante agresivas son hasta 40 de dilatación acá tenemos el inflador que solo hasta 40 los europeos tienen un inflador que basta que basta 60 atmósferas acá solo tenemos el de 40 para controlarnos pero como está mostrando Jorge ahí la medición es de un 4.35 4.49 así que se pensó que un 4 a alta presión iba a ser suficiente para hacer post dilatación en ese en ese segmento y luego teniendo en cuenta que se haga en kissing porque si no se va a desplazar muchísimo la carina ya con este balón de segunda capa y no queríamos que se afectara el ostium de la circunfleja haciendo el intervencionismo ¿no? Exacto también les podemos les estamos mostrando lo que es la la medición por por área luminal donde lo que digamos entonces es subir 0.25 en el caso de que queramos seguir esta esta medición luminal cuando no tenemos una evidencia clara de dónde está la membrana elástica externa y bueno después de esto realizamos una nueva evaluación final con el objetivo de seguir nuevamente el algoritmo y es lo que vamos a ver en este momento entonces la primera la primera parte del acrónimo es la búsqueda de disecciones distales y como podemos ver acá yendo cuadro por cuadro vemos que no tenemos una disección estamos cerca de la bifurcación con la diagonal y lo que estamos lidiando es con un segmento muy corto de no de no aposición sin embargo con una buena expansión del estén y en este caso vemos que pasamos de una expansión de un 59% a un 82% y ya el área iluminada mínima no está localizada a nivel de los de la descendente anterior sino que es más a nivel distal sobre esta placa calcificada que tampoco queríamos modificar mucho para no para no fracturarla en la imagen del eje corto cuando lo rotamos vemos que también el software nos permite hacer un análisis de qué tan bien quedó abierta la celdilla en hacia las hacia la circunfleja después del kissing y podemos ver que esto se puede manipular de diversas formas con el objetivo de definir cuál es la localización de la guía y si tenemos mucha protrusión de material a nivel de la bifurcación esto lo pueden hacer rotando el eje corto y vemos que podemos obtener este tipo de imágenes donde las pueden hacer zoom in zoom out y evaluar un resultado muy bueno después del kissing y después del repot al final del procedimiento en este caso se cumplen los dos principales objetivos del algoritmo recuerden que lo más importante es la expansión la expansión es lo que lleva a mejores a mejores outcomes a largo plazo y esta expansión esta nueva posición en el segmento más distal en el contexto de una placa tan calcificada para nosotros es aceptable Natalia ¿te gustó Alejandro el caso? me encantó Natalia está buenísimo como un procedimiento que pensamos que iba a ser súper complejo al final la OCT fue el 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 por supuesto pero la OCT lo que pensamos que iba a ser complejado lo simplifica y te deja tranquilo que hiciste un intervencionismo del tronco perfecto óptimo con buena expansión y que no tienes por qué preocuparte ahí lo que estás mostrando me encanta esa imagen Jorge como nos acostumbramos a la angiografía cuando vemos ese ostium de la circunfleja de esa manera decimos no se se dañó el ostium de la circunfleja hay que hacer intervencionismo ahí se ve claramente como estaba siendo OCT de la circunfleja y el área del ostium de la circunfleja no se había afectado y no se necesitó hacer intervencionismo pero ese es el problema que la imagen angiográfica te da solo una imagen de dos dimensiones y puedes exagerar los hallazgos o infraestimar los hallazgos por la pobreza del tipo de la imagen así que en este procedimiento es una cosa importante de la efectividad y la eficiencia usando OCT es que un procedimiento como estos este señor se fue a casa a las 6 horas de este intervencionismo y cuando la gente dice OCT es demasiado costoso el catéter cuesta mucho y nuestros administrativos dicen que no se sabe si se justifica al final tú pudiendo enviar un paciente que tiene un intervencionismo de tronco en una placa calcificada a la casa a las 6 horas sin necesidad de estar en el hospital yo creo que eso justifica el valor del catéter por supuesto y otra cosa que es muy importante cuando las enfermeras empiezan a venir que el paciente tiene dolor torácico que le repetimos el electro que qué voy a hacer que te llama el médico de cabecera al día siguiente tú con los ojos cerrados dice no me importa nada mi estén quedó absolutamente perfecto expandido sin disecciones no repito enqueografía el dolor torácico no es importante y esa confidencia del procedimiento que te da la imagen intravascular no te la da ninguna a otra cosa Natalia y Jorge para usar el algoritmo del D-MAX ustedes cómo seleccionan los pacientes a todos lo hacen porque digo sin ninguna duda en Latinoamérica es complejo por lo que vos dijiste recién Nati usar imágenes en todos los pacientes cómo seleccionan los pacientes para usar el algoritmo y qué pacientes aparte de esto ustedes discriminan para hacer una tomografía eso es una muy buena pregunta Alejandro porque en Canadá el sistema de salud es público igual que en muchos de los países latinoamericanos acá no usamos OCT ayer en la charla que dio Grey Stone y Gary Mintz y Roxana Meran acá la situación no es como en New York y en Manhattan que usan imagen en el 100% de los casos esa no es nuestra realidad nuestra realidad es usar imagen en los casos que lo necesitan y que se benefician más que son los el fallo del STEN siempre aquí cualquier fallo del STEN que se presente a las 2 4 de la mañana en un día ocupado ese caso tiene OCT y la verdad es que eso te lo simplifica una barbaridad yo ayer estaba de turno y tuve un fallo del STEN los enfermeros les encanta cuando digo que habrá el OCT porque es meter el OCT y decir hay placa vulnerable esto es aterosclerosis nueva dentro del STEN vení un STEN de 3 y medio 24 se acabó la eficiencia de determinar la causa y de planificar un procedimiento óptimo se acelera bastante esos casos no hay duda los otros casos que se hacen son estas bifurcaciones provisionales o intervencionismo complejo que sean placas calcificadas esos casos se hacen con OCT y otro punto muy importante son los síndromes coronarios agudos en que la la lesión culpable no es clara en esos casos también se hacen población joven que tiene lesiones coronarias que no parecen disección coronaria y necesitas estar seguro si tiene aterosclerosis en síndromes de TACO SUBO que tiene lesión de la descendente anterior y no sabe si es un TACO SUBO o si es una placa vulnerable en todos esos casos que la lesión es ambigua lo hacemos porque te sorprenderías la cantidad de placas erosionadas de nódulos de calcio rotos que parecen por angiografía solo como una imagen rosa pero que al final hay algo importante esos son los casos que yo diría que se hacen siempre y lo que estamos intentando es que si hay un caso que hay que hacer rotablation litotrixia balones de OPN se hagan con esta tecnología porque el riesgo de esas tecnologías es que son demasiado potentes luego eres un balón de OPN a 40 atmósferas tienes que estar seguro que el sizing de esos devices está apropiado igual que la litotrixia y que no vas a tener complicaciones de usar esos dispositivos sí el otro punto importante es que esta tecnología está evolucionando de una forma muy estrepitosa ¿verdad? y la data cada vez nos demuestra que realizamos procedimientos más seguros y con mejor pronóstico a largo plazo para los pacientes por ejemplo algo que estamos viendo constantemente acá es en pacientes con algún grado de insuficiencia renal estos procedimientos nosotros estamos utilizando menos contraste y a la vez también estamos protegiendo más al staff porque estamos utilizando menos proyecciones angiográficas y para definir lesiones ambiguas en lugar de hacer cuatro o cinco proyecciones y utilizar cinco o seis diferentes tipos de inyección con una con dos proyecciones ortogonales realizando co-registro tenemos toda la información ¿verdad? y por ejemplo podemos planificar todo el procedimiento si aplicamos por ejemplo el MLD Max nosotros estamos seguros de que el balón que estamos utilizando no nos va a producir una disección profunda no tenemos que estar realizando test constantes para ver si realizamos si se nos perforó la arteria o si se distalmente se nos disecó y los resultados finales en lugar también de ir a cuatro diferentes puntos con el angiógrafo realizamos dos inyecciones finales y ahí podemos analizar completamente qué fue lo que sucedió entonces yo creo que esto va a evolucionar mucho hacia protocolos también de bajo contraste tanto con iBus que no deberíamos utilizar contraste pero también con OCT donde igual necesitamos planificar inicialmente con contraste ¿no? Alejandro yo te cuento una historia que yo me olvidé tan rápido usando OCT que un día estaba de turno a las dos de la mañana y se me juntaron en el pasillo tres y pensé en mi cabeza ¿cómo voy a hacer para hacer estos tres procedimientos corriendo? dije saquen los catéteres de OCT dentro fuera estén y se acabó y fui la más eficiente haciendo esos tres impactos que estaban afuera y los enfermeros se quedaron impresionados dice sí la verdad es que fuiste mucho más rápida usando la OCT así que yo creo que es importante familiarizarse con las técnicas con las medidas porque si lo haces y no sabes dónde está es un complique y yo creo que en eso hago de estar haciendo un papel muy importante con esto de promover la educación y de difundir cómo hacerlo sencillo porque realmente si sabes cómo hacerlo se simplifica absolutamente todo acá les quería mostrar este caso para usar los últimos 15 minutos de este webinar este es un hombre de 74 años con todos los factores de riesgo y también había tenido un bloqueo completo en el 2010 con un A marca paso permanente y el paciente tenía una anquina clase 3 progresiva le hicieron un A un estudio nuclear que mostró era consistente con enfermedad multivaso y tuvo dilatación del ventrículo postestrés algo importante de este señor que lo confesó que tenía una novia de 25 años me dijo dice no puede ser antes en el consentimiento dice mi novia tiene 25 años así que doctora como usted encuentre algo va a tocar arreglarlo porque claro el hombre el hombre quería estar bien para su novia y me parece un paciente que quiero mucho me hace reír mucho en las consultas definitivamente cuando se hace la angiografía hay una cosa particular de esta coronaria derecha que yo no entendí cuando hice la angiografía porque yo no podía inyectar contraste no hubo forma de enganchar el osteo de la derecha por más que intenté con una L no podía ingresar contraste y se ve como una imagen borrosa en el osteo pero no podía entender por qué y luego ahora en la imagen les mostraré por qué se ve que esta lesión que es como borrosa yo siempre que una lesión borrosa en la coronaria derecha es calcio hasta que no se demuestre lo contrario y tiene enfermedad difusa también en el segmento medio de la arteria ¿no? el sistema izquierdo tenía un tronco que tenía enfermedad del tronco distal y está circunfleja o una circunfleja bastante enferma en tres segmentos diferentes y la descendente anterior por supuesto no era de menos que tenía bastantes el video no se muestra muy bien pero tenía bastantes lesiones en el segmento osteal en el segmento medio así que aquí está el señor yo sé que todos los que están atendiendo este webinar dicen ok este señor tiene 74 años tuvo una una prueba nuclear de alto riesgo tiene enfermedad de tres vasos incluyendo el tronco y es diabético así que un heart in rounds rápido te dice que ese paciente lo tienes que discutir en el heart in rounds por lo menos obviamente con la diabetes que era un factor importante se mandó a heart in rounds se decidió que el paciente debía tener cabbage lo mandé a cabbage donde el cirujano y el paciente dijo yo no me hago cabbage ni de loco con esa cuánto tiempo demoró para recuperarme yo me voy con mi novia siempre al caribe dijo no yo no me voy a ir con esa cicatriz está hecho dice yo escuché que la doctora finilla hace unos esténs con una técnica de imagen porque los pacientes se dan cuenta de todo así que a mí que me arregle la doctora finilla que yo no me hago cabbage así que esa es la historia de mi paciente desde ese procedimiento se volvió mi paciente por siempre así que ahí estoy todavía escuchándole a las historias el intervencionismo de la derecha que lo quería mostrar rápido fue muy bonito porque me di cuenta porque es que yo no podía inyectar el contraste dio igual con el catéter que lo pusiera y cuando hice lo de la derecha me di cuenta que lo que había justo en el ostium de la derecha como les digo siempre que hay una imagen borrosa en la coronaria derecha siempre es calcio no es mi trombo ni nada es que es calcio seguro así que seguramente cada que yo intentaba enganchar el catéter diagnóstico se me enganchaba en este nódulo de calcio y no podía no podía poner el contraste así que esto fue muy bonito de la angiografía esto es un problema de estos pacientes con enfermedad multivaso la verdad es que si vas a competir con cirugía que sea con una con un intervencionismo perfecto no vas a dejar que los cirujanos luego tus estén falle y digan que no hiciste un buen trabajo como en la en la en la en la cirugía de bypass así que como ven acá tenía una enfermedad bastante difusa mostrando esto quiero mostrar un error que hacen todos los que hacen OCT y es darle al play y están en la sala de cateterismo y están mirando la pantalla dándole al play y esta es la cosa más aburrida que puede pasar con el OCT porque ver estas imágenes correr en esta velocidad en esto sí que pierdes tiempo así que el play el botón del play no lo usamos nunca aquí en McMaster ese nunca se usa otra cosa importante es que esta esta imagen longitudinal tampoco la usamos todos los procedimientos se basan en esta imagen superior que se llama el lumen profile y una cosa importante es que para el intervencionismo te ayuda mucho luego de elegir una zona distal en que puedes poner tu estén puedes usarlas el DEN esta herramienta del DEN para decidir dos esténs como ven aquí no hubo de otra que poner dos esténs en esta enfermedad tan difusa y analizar rápidamente cuál es el tipo de la placa en este paciente la mayoría de la placa distal era lipídica tenía microvasos tenía el calcio estaba sobre todo en el segmento proximal pero como ven aquí esto es una placa que es totalmente lipídica hay segmentos de 360 grados que son lípido como ven acá con unos macrófagos la placa distal era sobre todo fibrótica y luego en el segmento proximal es cuando empezamos a ver calcio pero el calcio no era tan complejo y la verdad es que la placa más compleja era el ostión con ese nódulo calcificado así que con este punto se decidió hacer predilatación al menos con un balón no confiante en el segmento proximal y se tuvieron que poner dos esténs bastante bastante largos pero luego en el resultado la verdad es que cuando ves esa arteria el antes y el después y otra vez recordando que usaste un algoritmo para poner el estén perfecto en esta coronaria derecha la verdad es que te quedas bastante tranquilo de tu intervencionismo una cosa que es importante y esto es un tip cuando ustedes ponen dos esténs de diferente calibre las herramientas no están perfectamente diseñados para estos esténs tan largos entonces cuando pongan dos esténs intenten analizar cada segmento por separado porque cuando lo llevan todo hasta el principio el software no es capaz de poner todo en perspectiva y a la final te va a detectar infraespansiones severas a que no es el caso así que aquí en esta imagen es importante por las herramientas del OCT que el estén está perfectamente apuesto esta es la barra de la posición y luego como operadores tenemos que aprender a confiar en estas herramientas a ojo cerrado nosotros confiamos en ellas porque si tienes un pullback bastante claro las herramientas se pueden usar con una confianza altísima te están diciendo exactamente lo que es y acá como ven en la expansión estamos haciendo los segmentos distales primero y luego el segmento proximal porque el software se confunde cuando es bastante largo también se pueden usar esta otra herramienta de la expansión que te divide el estén en dos segmentos y luego puedes mover este en cualquier dimensión que quieras pero esta herramienta siempre te va a partir el estén en dos y si no estás contento con el segmento de la mitad lo puedes mover para arriba y para abajo como quieras no voy a dedicar mucho tiempo a la derecha porque el que más me gustó es el intervencionismo del tronco y la descendente anterior que era un intervencionismo esto se hizo en dos tiempos porque el paciente también tenía un poquito de insuficiencia renal por supuesto como lo tienen todos así que se hicieron dos procedimientos y esto es muy bonito de las herramientas del OCT en el Lumen Profile se te ponen estos puntos rosados que son las bifurcaciones y como tú tienes en tu cabeza esta angiografía y sabes exactamente cuáles son las ramas que te interesan que son esas dos diagonales muy grandes aquí también se ven en la imagen a longitudinal donde están esas bifurcaciones seguramente tus diagonales más importantes son estas y estas que están dibujadas con estos puntos amarillos y así que eso te ayuda yo como sabía que esta diagonal primera era tan grande el primer estén quería ponerlo después de esta diagonal para que los estén no estén en el overlap justo en la bifurcación y luego se decidió el estén de la descendente anterior al tronco para decidir en qué segmento cuál era el estén que llevaba el tronco quería mostrarles esta placa de la descendente anterior y como digo la mayoría del MLD Max es la placa morfológica estaba casi que en el segmento proximal y como ven el ostium de la descendente anterior era una placa que era tan vulnerable que se había roto o erosionado en el pasado y que había cicatrizado por encima aquí se había una placa fibrótica pero el real lumen del vaso es este que está externo y esto había cicatrizado y seguramente era una trombosis que se había recanalizado y toda esa era la placa que estaba en el segmento de la descendente anterior a ostial y exactamente esa era la placa que se extendía al tronco y acá les voy a mostrar en el tronco aquí en la transición de la circunfleja se ve como esa placa se extiende al tronco y aquí en el tronco se ve como el área está por debajo de 6 así que después de hacer estas imágenes yo sabía que el stent que quería poner del tronco a 1 sea la descendente anterior o la circunfleja tenía que ser la descendente anterior por este tipo de placa contiguo de la descendente anterior a la circunfleja les voy a mostrar la circunfleja que tenía placa pero no tenía una placa tan severa así que con esto decidí que el ostión de la circunfleja no era suficientemente malo para tenerlo que cubrir con un stent les quiero mostrar aquí en la transición como se ve aquí el tronco esta es la transición dentro del ostión de la circunfleja y el ostión de la circunfleja era mucho más bonito que el ostión de la descendente anterior con muchísima diferencia así que para simplificar el procedimiento este ostión de la circunfleja que tenía un área por encima de 6 no se tocó y en la circunfleja decidí poner un stent de acá hasta el segmento proximal aquí como ven en la angiografía la circunfleja estaba bastante enferma luego de poner dos stents solapados este es el resultado como les dije el ostión no se cubrió porque el área era por encima de 6 acá se ve en el angiocorregistro el buen resultado pero luego el algoritmo del MAX nos mostró que el stent estaba perfectamente apuesto esta es la herramienta de aposición el stent está completamente blanco pero cuando nos cambiamos les voy a mostrar acá cuando nos cambiamos a la expansión este stent no estaba perfectamente expandido y hubo que hacerle una optimización acá se ve muy bonito como el software te dice exactamente cuál es el segmento ahora ya estamos analizando la expansión y te dice que este segmento distal está amarillo rojo lo que quiere decir que la expansión está por debajo del 80% y que si tienes que hacer una optimización es exactamente en ese segmento y en ningún otro así que esta es la forma como el MDMAX al final te simplifica estos procedimientos en este paciente la optimización se hizo exactamente en este segmento todo el otro segmento estaba bien apuesto y bien expandido y acá en el del post-PCI de la descendente anterior también les quiero mostrar la enfermedad la verdad es que era bastante difusa esto fue una forma de simplificar el procedimiento que era bastante complejo pero al final al menos los tres vasos principales se dejaron bastante bien abiertos acá se ve otra vez como en el segmento distal no hay ninguna disección y el stent está bastante bien apuesto hay unos segmentos que están rojos yo usualmente voy y hago clic en el segmento que está rojo y estoy segura por ejemplo acá se ve que eso es contaminación de sangre que no tengo que ponerle cuidado a esos puntos rojos aquí hay otro punto rojo que podemos revisar otra vez es sangre contaminada así que en general este stent está perfectamente apuesto y la expansión como les dije cuando pongan stents muy largos mejor vayasen a los segmentos por separados y analicen la expansión aquí ven que el stent tiene una posición y expansión por encima del 80% así que es un resultado bastante bueno así que esta es la forma Alejandro que si usas estas herramientas al final se te simplifican los procedimientos comparado con complicártelos ¿no? perdón que me extendí en la explicación es que me emociona mucho el MD Max una mostración hermosa una mostración hermosa pero se nos acababa el tiempo y yo les quería hacer un comentario dos primero tu paciente de 74 años con esa enfermedad coronaria y ese marcapaso bicameral o defibrilador no sé que tenía lo que le aconsejaría para evitar una muerte suita es subir de décadas con su novia ¿no? me parece que es fundamental eso le va le va a disminuir la incidencia de muerte súbita te duro queda una pregunta solo para cerrar y para terminar es vos hablaste del algoritmo para el alta de los pacientes en forma temprana es algo que me gustaría que en unos segundos nos dijeras ¿qué porcentaje de altas tempranas tienes en la geoplastia usando el algoritmo? ¿cómo nos beneficia 100% todos se van a casa en nuestro hospital nadie duerme en el hospital a los pacientes que vienen de casa estos intervencionismos complejos aquí hacemos rotablation CTOs difurcaciones a todo lo complejo se va a casa el mismo día se va a las 6 máximo 8 horas el 100% se van a casa los pacientes que se usa el algoritmo que están ingresados por síndrome coronario agudo por insuficiencia cardíaca esos se quedan ingresados porque estaban ingresados pero todos los intervencionismos se van a casa el 100% en la utilidad de las imágenes en estos pacientes complejos bueno tenemos que cerrar el simposio le agradecemos a Abbott por la organización del mismo le agradecemos a Jorge y a Natalia doctor Jorge Andrés Chavarría Chavarría a la doctora Natalia de la Universidad de McMaster notario muchas gracias y nos vemos pronto muchísimas gracias un beso a todos adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos